...mientras se tiran unos prohibidos. Luego el líquido se envía a Plutón en cápsulas para enfriarlo. Y por último un maestro cervecero la prueba mientras acaricia un gato. ¿En serio se hace así? Nah. Brahma. Una cerveza suave y refrescante para pasarla bien, como la gente quiere. Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Por cada persona que maneja con la app de Uber, hay un sueño que está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa. Y otros para las vacaciones. Y vos, ¿qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha. Descargá ahora la app de Uber Driver y manejá con Uber. Madera con porcho, metal y cartón. Papeles con tela, cuero y tengo por. Te pegan con un e-box. Tenés una idea. Tenés un e-box. En este Día de las Madres, con Natura celebra a tu mamá y a todas las mamás de tu vida. Como las abuelas, hermanas y tías que nos han enseñado a ser como queremos ser. Y sobre todo a quienes nos han regalado a todas estas mujeres. Nuestras mamás. Día de las Madres Natura. En cada regalo, un mundo de afecto. Lo que te gusta, míralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Irix, refresca tu mirada. Skyward diseña TVs inteligentes que nos hacen sentir experiencias únicas. Con tecnología inspirada en lo que está por venir. Porque la única manera de innovar es crear. Inspirados en el futuro. Skyward. Lead the future. ¿Qué es la viruela cínica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Urbana Play. 104.3 Buenos Aires. Urbana Play FM.com Maniquín. El dueño del sabor. Juntos los dos saltando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Act nice, act nice, act nice, act nice, act nice, act nice. En Pupis encontrás todo lo que necesite el integrante de la familia Perruno o Gatuno. Alimentos, juguetes, camas, indumentaria y mucho más en Pupis.com.ar. Y para voz humano, las mejores promos. Pupis, las mascotas primero, siempre. ¡Ey! No te enrosques. Que el único dilema de tu vida sea cómo disfrutarla. Dilema no hay tal. Un vino que acompaña tus mejores momentos. Bebé con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Viví Qatar con tu BGH. Agrandate con 75 pulgadas. Y descubrí una nueva forma de ver fútbol con tu BGH. Entérate más en bgh.com.ar. Dejá el sillón y volvé al cine. Porque las mejores películas se viven en las mejores salas y butacas. Vení a Cinépolis. Vení a disfrutar de nuestras salas Monster Screen y 4D. ¿Qué esperas? Entrá ya a cinépolis.com.ar y elegí tu próxima película. Este es tu cine. Entrá. Entrá ya a Multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresá en IntegritySeguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. Despegar. Despegar. Juntos despegar. Vivir viajando. Despegar. Vivir viajando de nuevo. Nos escuchas en todo el mundo. Por nuestra app oficial. Urbana Play 104.3. En iOS y Android. Todas las semanas en Perros de la Calle, BBVA nos acerca Salud Financiera. Soluciones personalizadas para lograr el bienestar económico y tomar el control de tu día a día. BBVA. Creando oportunidades. Todos los años en su día, mamá te pide una pavadita. Pero hay pavaditas y pavaditas talle 36. O pavaditas con cámara de alta definición. Busca una buena pavadita en Mercado Libre y regalale a mamá lo que se merece con hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Válido el 3 del 10 del 28 al 16 del 10 del 28 en productos seleccionados. Suscríbete a términos y condición para más información. Consulta a www.mercadolibre.com.ar Con la API PF, los socios Serviclub, tenemos el control. Porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más. Descargala y disfruta de todos los beneficios. Primavera Sound. Buenos Aires. 14 de octubre 2022. Costanera Sur. Road to Primavera Sound. Jack White. You're taking me back. Cat Power. Pixels. Las ligas menores. Y muchos artistas más. Primavera Sound Buenos Aires. Vas a vivir la experiencia en Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Urbana Play FM punto com. Bueno, bueno, bueno. Tenemos anuncios para hacer, Sofía María. ¿Sí? Sí, anuncios lindos. Anuncios de los que nos gustan. Anuncios de los que nos emocionan. Porque aquel festival que supimos anunciar hace ya tantos meses. El Primavera Sound. Dijimos, eh, viene el Primavera Sound. ¿Qué notición? Buenísimo. Empezamos a explicar que era un festival que se hacía en Barcelona hacía muchos años. Que cumplía años este año. Después se revelaron las bandas que venían. Y fue un montón de tiempo de esto. Finalmente se acerca. Pero se acerca real. Ahora sí. Falta poco tiempo. Día, ¿no? Para el Primavera Sound. Muy poco día para el Primavera Sound. Y la primera fecha, porque son varias fechas. Uno puede marearse quizás. Cuando lo ve y dice, che, qué onda, cuánto toca, quién. Una de las fechas del Primavera Sound se llama Road to Primavera Sound. Camino al Primavera Sound. Toca el señor Jack White. En esa fecha. Tocan los Pixies. Toca Cat Power. Tocan las ligas menores. Y la verdad es que puede ser que hayas llegado a esta fecha y todavía no tengas tu entrada. ¿Cuánto falta? Es el 14 de octubre. O sea, no falta nada. Hoy es 5 de octubre. Hoy es 5 de octubre. No falta nada. Falan menos de 10 días para esta fecha. Y la verdad es que puede ser que no tengas tu entrada. Puede ser. Puede ser que seas fan de alguno de estos artistas que toca. Puede ser que tengas ganas de vivir la experiencia del Primavera Sound completa y la verdad es que no hayas sacado otra. Es posible. Es posible. Puede pasar. Hay argentinos que no han sacado su entrada para el programa. Es posible. La noticia es que... ¿Qué, qué, qué, qué? Durante la semana que viene... No me digas que acá... Si estás atento a la radio... Ajá. Si la escuchás, si la ves... No me ilusioné. Si la escuchás o la ves porque somos la radio que ves. Ah, sí, sí, sí. O sea, la podés escuchar o verla. Estás suscripto o suscrito. Si estás suscripto... A UrbanaPlay 7.3 en YouTube. Si nos seguís en las redes, en arroba UrbanaPlayFM y estás atento. No es que hay una historia de UrbanaPlayFM, la paso. La paso, la paso, la paso, la paso. A ver cuándo está la próxima historia de Florvinia, la paso. No. 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 Tenés que verlas las historias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque durante la semana que viene te vamos a decir cómo hacer... No, 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 no. ¿Para ganarte? ¿Qué? ¿Qué? ¿Accesos con traslado en bus privado? No. Te conduces acá. Road to Primera Sound. En esto que hemos dado en llamar... UrbanaPlayFM. Que no es el ventilador de UrbanaPlay. No. Que es algo que vamos a necesitar en verano seguramente. Sin una experiencia completa para fans que quieran vivirla distinto, que quieran vivirla de otra manera. Y que quieran ser conducidos, por eso es justamente en un micro, hasta el Primera Sound, que va a ser una fecha increíble a mí. Te diría que es como... Creo que es casi, te diría que es la que más tengo ganas de ir de todas. Y es ahora, es ya, es el 14 de octubre. Falta nada. Es el 14 de octubre en Costanera Sur. Es una experiencia urbana, PlayFan. Van a tener un lugar los oyentes allí. Van a sortearse entradas. Tanto van a regalarse entradas, en realidad, porque vamos a obsequiárselas. Tanto en los programas como en las redes. Estén atentos a la radio, estén atentos a las redes, estén atentos a YouTube, estén atentos a Instagram durante toda la semana que viene. Porque ahí se van a enterar bien de cómo tienen que hacer. Road to Primavera Sound. Buenos Aires, 14 de octubre de este año, Costanera Sur. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves, qué linda se pone la semana que viene. Sí, claro. Y ahora, sin solución de continuidad. Ahí está, tiro el vinilo. Pateo la bandeja de vinilos. Yo un poco me estaba imaginando. Sí. Porque aparte se viene Primavera Sound. También en algún momento nos vamos a Santa Fe. Como que se viene un fin de año cargadísimo. Y qué lindo volver a encontrarnos. ¿Quién se va a Santa Fe? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién se va a Santa Fe? Vos te vas a Santa Fe. ¿Eh? ¿Quién dijo que se va a Santa Fe? Dijiste, nos vamos a Santa Fe. ¿Yo quién? Nos vamos te incluye. ¿Te vas a Santa Fe? Yo los incluyo a todos en mi plan. Después ustedes hagan lo que quieran. Yo déjame que... Como el que juega carreras con otro, pero el otro no sabe que está jugando una carrera con uno mismo. Ah, como los que tienen relaciones abiertas, pero la otra parte no sabe. Exacto. Como que tengo una relación abierta, pero mi pareja no sabe. Yo, para mí, vamos todos. ¿Puedo hacer un punto, un paréntesis ahí? He escuchado muchas historias en el último tiempo. Luego, esto de salir con un flaco que me dice que está en una relación de mierda. ¿Tienes miente? No. Es la nueva forma de engañar, pero le dicen... Yo también escuché muchas veces. ¿Entendés? Es como, en vez de decir, no, estoy soltero y en realidad está de novio, le blanquea que es verdad que está en una relación, pero dice que es abierta. Mentira. ¿Y vos cómo sabés que es? Pero está muy de moda, muy de moda últimamente. Yo lo aviso. No. Es una nueva forma de estafa, como la piramidal, como no sé qué, no sé cuánto. Yo pienso que hay mucha gente que puede usarlo en pos de la mentira, pero hay muchas relaciones abiertas que son verdad. Eso también es cierto. ¿Cómo lo corroborás? Hay muchas que existen, o sea, no es necesariamente una mentira cuando te lo dicen, pero sí es cierto que no porque te lo digan tiene que ser verdad. No, y te hacen una situación complicada. Porque ponerle que sea verdad, perfecto, macanudo. Me encanta decir macanudo. Acá en el chat dicen, todos somos Carola Reina. Ahora. Yo soy Carola Reina. Sí. Ahora, ¿qué pasa si vos decís, para mí me está mintiendo, pero no me podés escribir, no voy a decirle, che, tengo esta consultita para hacerle. No, porque aparte muchas parejas abiertas incluyen la cláusula de que no se cuentan entre sí lo que hacen. Con lo cual, llamar a la novia no te solucionaría nada. Quería ir o reventar. Sí, tendríamos que trabajar, investigar, idear, pergeniar algún método para, bueno, dos mentiras, una verdad, es un entrenamiento para tratar mentiras, pero tendríamos que tratar de pensar algún método, preguntas que se puedan hacer, que sean más delicadas y sensibles, como para tratar de entender si es verdad o no es verdad. Claro, por ahí se indagás un poquito y sentís que hace agua, bueno, ahí te das cuenta que te está mintiendo. Claro, porque el chiste es, la infidelidad existió siempre, digamos, ¿no? O sea, existe desde que se inventaron las parejas, el día siguiente se inventó la infidelidad. Hay un montón de personas que no les jode estar con alguien que esté en pareja. Claro. O sea, yo salgo con vos, me decís, che, mirá que estoy de novia, y yo, bueno, yo quiero estar con vos igual, no me molesta. Y hay otras personas que sí, tienen problemas con eso. Porque quizás, no sé, está soltera y no sé, o tiene ganas de pensar un par de salidas y no te digo que ya desde la primera cita vas a proyectar, pero no va a tener una relación medio tóxica, bueno, no sé, por ahí. No, pero puedes... ¿Tanta gente que no está comprometida? ¿Para qué te vas a meter con alguien comprometido? Eso digo yo. Primero, te puede dar paja tener que esconderte, por ejemplo, porque con la persona que está en pareja no podés hacer todos los planes, o sea, y capaz que te da paja eso. Y después también puede pasar que... Porque a mí se me muestra. Que te joda el balance... Yo suplente jamás. Jamás. Pero también te puede joder el balance karmático ahí. O sea, y decir, no tengo ganas de estar haciéndole algo a alguien que a mí no me gustaría que me hicieran. Porque hay mucha gente también que busca una relación sana, normal, que sea normal, ¿no? No, a mí igual en una época, tengo que decir, cuando no estábamos deconstruidos, si la persona me gustaba, yo sabía que tenía novia y después subía a Facebook en ese momento una foto como, ay, mi amor, 12 veces de cariño, sos el amor de mi vida, todas esas cosas que hacían, que es hipócrita, mucho no me importaba. Y ahora digo, al pedo, al pedo, porque habiendo tanta gente, en serio. A mí en general nunca me gustó mucho salir con chicas que estuvieran en pareja, en parejas cerradas. ¿Te tiró onda mucha gente que estaba en pareja? Me ha pasado... ¿Casadas? ¿Con hijos? Sí, alguna vez casadas sí, también, sí. Eso te iba a preguntar, ¿eso es un límite? Sí, alguna vez casadas sí. Hay algo creo que de lo formal, en mi cabeza sí, o sea, en lo real no es un límite, como estar con una persona que está de novia con una persona que está casada, es lo mismo, es una persona que tiene un arreglo y vos estás participando de una infracción sobre ese arreglo, aunque sea como cómplice, si querés. Pero a nivel mental sí me juega, o sea, hay algo que pasa con la palabra casado, que es como, ah, acá hay papeles firmados, acá hay trámites hechos, responde frente al Estado, y si hay hijos ni hablar, no, pero ahí sí, ahí cambia. Sí jugar, pero bueno. Pero si hay hijos cambia, ahí cambia la ecuación también, es rarísimo. ¿Ese es un límite? Para mí sí. No, no, para mí es un límite, a mí no me gusta salir con gente que está en pareja si no está en pareja abierta. Acá voy a estar poniendo, últimamente estamos hablando mucho de pareja abierta, a mí me agobia, yo mientras sea la invitada, todo genial, ahora tenerla yo, bueno, ahí te cuento otro día. Dice, con mi pareja tenemos una relación abierta y nos contamos todos los detalles. Eso es el acuerdo de ellos. Está bien, es una de las posibilidades. Acá, este no lo leí, Flor Castro dice, yo una vez salí, nada más con uno, con novia, fue sacarse las ganas y bye. Pero es turbio, poné ya, fue alguna vez. Es que estás participando de algo que vos sabés que está mal. Sí. Más allá de que a vos no te importe, a vos no te afecte o que sea problema del otro, que es verdad, también es problema, la verdad que el otro es el que debería no hacerlo. Claro, porque es el que está en la pareja. Vos estás un toque participando también, es eso, salvo que te guste muchísimo esa otra persona y no lo podés contener, pero no sé, ¿quién no se puede contener? Sí, pero es esa vez y ya te sacás la... ¿no? ¿Estás pésimo? No dijiste ninguna... No, no dije nada. Fue una oración muy confusa, llena de palabras que no están conectadas. O sea, es como hago eso, es una técnica que yo tengo para no decir nada. A ver, preguntame una cosa. Evelyn, ¿estuviste alguna vez con un chabón casado? Que es casado, ¿no? Haceme otra pregunta, una pregunta más, una pregunta más. Una más, lo que sea. ¿Fuiste infiel? Sí, qué sé. Ruidos, muchos ruidos. A mí me gusta la técnica. Ahora, lo que me queda es que estuviste con un montón de chabones casados y que nunca fuiste fiel. Nunca aseveré nada. ¿Listo? No, 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 no está grabado. A lo tuyo, no está grabado. Bueno, vamos, bolillero de audio. Tenemos el bolillero de audio. Sí, 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 sí. Evidentemente viene muy expresivo porque ya hay bolillas que caen solas. Que caen, así que vamos a hacerle caso. Ah, ¿vamos a agarrar la que cayó? Sí, es la número 27. Vamos a escuchar qué nos tienen para decir. Dale. Bueno de no tener un plan B. Es que uno le pone toda la energía al único plan que hay, ¿no? Como que esa es la realidad. Si yo quiero que esto pase y es la única chance que hay, va a pasar. Porque es la única chance que hay. Yo no le estaba dejando opción a la vida. O sea, le va a decir a la vida, loco, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Si no te parece, no sé dónde voy a terminar, ni me importa. Yo voy a hacer esto y es así de simple. Nunca va a haber un plan B. Pido perdón, no tuve tiempo de chequear el sonido. Está muy fuerte la cortina. Sí. Pasa mucho en TikTok. ¿Quién es Duki? Sí, es Duki hablando de tener un plan B. Él habla y dice que le puso toda la energía a esto de dedicarse a la música y que nunca tuvo un plan B y como que no le dejó chance a la vida. Claro. Para hacer otra cosa. Entonces, era o salió o salía. Entiendo lo que dice. O sea, me imagino que debe haber un montón de gente sin plan B que no está contando esta historia y que no se realiza en ningún lado. Y a la que le salió mal. Y también hay mucha gente que aconseja, che, no pongas todos los huevos en una canasta. También. Dividilo un poco, cosa que si no te sale el plan, vas con el plan B, tranquilamente. Tiene lógica. El tema es que también la energía la bifurcas mucho. Pero no está mal lo del plan B y lo de las... Soy partidaria de los dos planes. El tema es que tenés que tener una conversación para no tener plan B. Evelyn, vamos a tener una conversación. O sea, no podés estar... Yo te voy a decir una cosa. A favor y en contra de la infidelidad. A favor y en contra de las relaciones abiertas. A favor y en contra del plan B. A favor y en contra... O sea... Evelyn, estás... Está muy tibia. Sí, estás a favor del plan B, Evelyn. Hoy estoy muy... Está muy tibia, Evelyn. Hoy estoy más Géminis que nunca, ¿entendés? Porque le preguntás a mi lado derecho y dice, no, no seas ridícula. Entonces, si estás a algo, tenés que vas a fondo con lo que te gusta. Le preguntás a mi lado izquierdo y me dice, ¿y por la duda? ¿Y si sale mal? ¿Y si sale mal, boluda? ¿Te quedas sin ningún plan? ¿Boluda? Yo soy tan del plan B que hice el curso de ingreso a dos secundarias distintas. Por si no entraba una, tener acceso a la otra. Así que sí, yo soy del plan B claramente. Yo considero que la gente extremadamente exitosa, esas historias de, yo solo tenía este destino, yo solo podía dedicarme a eso. Lo que dice Duki, básicamente, que es como, no le deje opciones a la vida para que me pase otra cosa. Esa gente forma parte de una elite muy pequeña de privilegiados. No de privilegiados, en cuanto a lo que decimos de privilegios, de nacieron con privilegios privilegiados, en el sentido de que fueron tocados por la varita y les salió bien. Sí. Pero me parece que es una elite muy pequeña. Para mí tenés dos temas. Uno, para mí, los mejores de la vida, de las distintas cosas, los mejores, los mejores, le dedican su vida a eso. Sí. Eso es verdad. Y hay que ver si nosotros, los normales, queremos también dedicarle la vida a algo. ¿Ustedes piensan que es cierto que si hay algo que lo haces siempre, eventualmente, o sea, te tiene que salir bien en algún momento, no hay chance que no te salga bien si no le dedicas todo tu tiempo a eso? Se me ocurren un par de personajes del mundo del arte que llevan una vida haciendo algo y no... ¿Te escucho? No, no, no. Ah, se fue al mazo. No voy a nombrar gente, pero hay muchísima gente que lleva años en su disciplina así... No, bueno, pero le sale bien. No le sale como el mejor porque hay un talento que poner no tiene, pero... Pero se pueden vivir de eso un poco. Sí, viven de eso, eso es verdad. Eso es un punto, sí, está verdad, viven de eso. Hace poco tuvimos a FMK acá que le preguntamos y él dijo que no, tampoco dio chance, tipo el Duki. Lo vine haciendo hace un montón de años y él le decía al amigo, escúchame, no hay chance que no vivamos de esto. Claro. O sea, si le estamos metiendo todo. Una vez me pasó, y con este cierre lo hago lo más corto posible. Sí. Yo era productora de, bueno, de acá, y me surgió la posibilidad de hacer aire, de hacer deportes, que era lo que yo, bueno, básicamente lo que siempre quise. Y como era un contrato por unos meses nada más, yo acá me quería tomar licencia. En la productora me quería tomar licencia. Y me agarró un jefe, al cual quiero mucho, y me dijo, te tenés que ir de acá. No te sirve la licencia. Pero no te sirve a vos no en cuanto a papeles. No te sirve a vos mentalmente, profesionalmente. Claro. Vos tenés que ir. Vos tenés que jugarle todo al negro en este caso, ¿entendés? Le tenés que poner todo. Te tenés que sentir que si esto no funciona te quedás en pampe en la vida. Porque es la única manera, la única manera que vos realmente le vas a poner todo. Porque si vos tenés la tranquilidad de que tenés una licencia y que ocasionalmente podés volver a eso, hay algo que probablemente no termines de dar, no te termines de brindar. Sentí que vas a perderlo todo si eso no se da. Sentí que es tu única chance y que es lo que más querés en el mundo. Es la única manera de que te vaya bien y que logres el éxito en eso que querés. Tiene un recontra punto. Tiene que dejar todo y andar por eso. Me emocionas. Y lo hice. Me emocionas, Sofía. Tiene un muy buen punto. Me pregunto cuántos habrán quedado en el camino, pero tiene un muy buen punto. Tenemos una bolilla más. Una más. Si estas bolillas son para la vida en general, ¿nos puede servir alguno? Ahí está, cayó. ¿Qué qué? ¿Qué? Vamos. No se escucha. Sí, de vuelta. No entendí lo que dijiste, Evelyn. Estás formulando las frases de una manera muy extraña. Estoy diciendo falso. Dale, dale, dale. Este audio es para todos los que hoy hacen actividad física o ya hicieron. Ah, ahí está. No, porque por ahí te toca hacer actividad física. ¿Pasar el perro a la mañana cuenta? Cardio. Sí, cardio. Dale. Los distintos tipos de cardio. Trece, el audio número trece, Suki. El desengaño hace menos daño cuanto más temprano. Hay que desengañarse enseguida. Si conoces a alguien, baila. De ningún modo. Listo. Ya está. ¿Qué piensan de eso? ¿Vas a profundizar? Dale. Es Dolina. Es Dolina. Y si no lo reconociste por la voz, lo reconociste por él de ningún modo. Hablando del desengaño. Sí. Ah, me cuesta discutir con Dolina y más cuando no está presente. Me encantaría discutirlo con él en persona. Para mí, o sea, si no te queda un rastro de misterio, ilusión sobre la otra persona, medio que ¿para qué te vas a vincular con esa persona? Si ya la conociste todo. Claro. Acá está hablando, perdón, podemos desglosar bien esto, de decirle al otro medio que la verdad de lo que a vos te parece o entendí como el otro. Sí, de no dejar ninguna duda. Claro, de decirlo desde el principio. Evelina, ¿vos tenés ganas de tener hijos y formalizar, tener una relación seria? No. Jamás en la reputísima vida. Entonces, como esa es la respuesta. Ah. Y uno, y mirá, o sea, mi respuesta sería, por ejemplo, si vos me preguntás ahora, quiero tener hijos, mi respuesta sería, mirá, la verdad es que por ahora no. Lo que Dolina me aconseja es que te digas jamás. ¿Entendés? Ah. O sea, que vos te ahorres el desengaño del día que vos quieras tener hijos conmigo. No sé. Ah, ok. Bueno, pero ¿se puede ser tan determinante en la vida? ¿No podés tener la chance de cambiar de opinión? O sea, no sos el mismo Harry de vos dentro de 10 años, ¿o sí? Y quizás Dolina es el mismo Dolina que hace. Que hace un buen tiempo, no lo sé. Yo creo que lo que dice Dolina, mientras tanto les cuento, es que no escuchaba bien a Dolina. Y después hice así y me di cuenta que los auriculares no están enchufados. ¿Qué pedo tú? Ay, pedo tengo esto. Era esto lo que me tenía que poner. Así que a Dolina lo escuché a media. Sopio fue una fiesta de disfraces disfrazada de locutora, ¿viste? Te pasaron los auriculares. Lo que les quería decir es que siento que Dolina va en contra de lo que mucha gente hace, que es, y al principio la verdad que te vas a conocer más o menos. Y después con el tiempo vas mostrando tu versión más verdadera. Total, es como ir pateando la pelota para adelante. Sí. Bueno, después las cosas se acomodan. No planteas la realidad al principio. No necesitas dar la escalera entera. Estás en el primer escalo. Estoy viendo que con algunas cosas de las que dices, sí estoy de acuerdo. Viste cuando jugabas al ¿Quién es quién? ¿Te acordás? Que es el de las tabletitas con caras. Entonces vos tratabas de tirar... Es pelado. Rasgos, claro. Y vos al principio siempre... Tira el bigote. Al principio siempre tratabas de tirar los rasgos más grandes posibles como para bajar la mayor cantidad de tabletitas posibles. Entonces pienso que a la hora de encontrarte con alguien, de conocer a alguien quizás, algunas cosas que vos sabés que son importantes o son claves de tu personalidad, sí está buena darlas de esa manera. Es como si las cosas que para vos son realmente importantes. Entonces soy muy futbolero, yo no puedo estar con una persona que no le gusta ir a la cancha, ¿entendés? Claro. O que no le guste ver fútbol o que me menosprecie el fanatismo. Yo me pierdo eventos familiares por ir a la cancha. Esto es así, ¿eh? Entonces si vos salís con un chabón por primera vez, es importante que el chabón sepa eso de vos. Claro. Porque si no después va a estar esperando que vos estés con él un domingo a la tarde, capaz y... Y no va a pasar. Pero Sofi, es el día que tenemos para estar juntos. Que no se arranque un pucho. Bueno, pero... Claro. Que no se arranque un pucho al lado tuyo. Ni hablar. Bueno, eso también. Eso también. Eso es clave. Si hay algo que a vos te desagrada un montón, está bueno que lo sepa de movida. Onda, yo... Eso que decía el ejemplo de yo no bailo. Digo, bueno, está bien. Me ahorras el problemita de tener que estar después convenciéndote para bailar en un cumpleaños. ¿Cómo estás, Evelyn? Un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, Harry. Escuchame. Esta es la lista de cosas. Yo no cocino. Tardo dos horas en arreglarme. Dos horas menos de dos horas. No puedo. Perdón, es larga la lista. Me saco el... Sí. Ah, te faltó esta, perdón. Ah, son dos listas. Te diría que hagamos planes separados. ¿Qué más? No, no, mucho más. La limpieza también. Me chupa huevo como que de tu casa. Ah, ok. Te lo podés llevar también. Ok, gracias, gracias. Gracias, Evelyn. Accion Energy te presenta a los artistas que van a sonar en Primavera Sound Buenos Aires. Accion Energy, vení a donde vamos. Esos son los Pixies. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. There's a wait so long. There's a wait so long and never way so long ¡Suscríbete! 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 Somos la radio que ves ¡Suscríbete! 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 en nini.com.ar En ASI Salud podés elegir entre una amplia red de prestadores. Visita nuestras sucursales donde te esperamos para darte la mejor atención. ASI Salud. Elegí el plan que va con vos. Miquel Obultra es una cerveza liviana con tan solo 91 calorías. Y si me preguntás cuántas son, bueno, ves casi la mitad de calorías que una Casi la mitad de calorías que cualquier cerveza de las que ya conoces. Miquel Obultra. Una cerveza ultra liviana, ideal para pasarla bien, sin dejar de cuidarte. Miquel Obultra. Más disfrute, menos calorías. Bebé como la siempre. Vida su venta a menores de 18 años. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Play 104.3 Suscríbete. La moda es cambio. La moda es evolución. La moda es revolución. La moda es muchas cosas, pero nunca es aburrida. Planchas Atma presenta La moda no arruga. Historias asombrosas de las prendas que cambiaron el mundo. Pero claro, vamos a tratar de cuidar el espacio que Ronnie ha creado con tanto amor, con tanto cariño, que es este espacio de Atma donde hablamos de la moda. Y te voy a preguntar a vos, Sofía, ¿qué es lo peor que le puede pasar a la moda? No estarlo más. Dejar de estar a la moda. ¿Se puede dejar de estar a la moda? Sí. Voy a hablar de prendas y lo voy a traer un poco más acá antes de irnos a referentes mundiales, que es... Voy a hablar del trash on, que es trash más fashion. O sea, hacer moda de cosas que serían basura. Por ejemplo... El chiste de Zulander. El Derelict. La moda Derelict. El... De modelos vestidos de linchero. Sí. Hermoso. Acá nos ha pasado, no sé si ustedes tienen en su casa alguna prenda. Yo he tenido mucho remerón que cuando pasó un año no sentí mal de usar el remerón y en vez de tirarlo, la cortás y tenés una remera nueva que es tipo cortita. La mitad de mis remeras están cortadas. Así es. Mucha bermuda de jean. Mucha bermuda de jean. No, en mi casa salía mucho el trapo de piso con la remera. No, no, no. Claro, pero eso no es moda. El trapo de piso de moda no. Claro, no. Eso, perdón, el estilo pasa que entiendo que vos hacés esta columna justo un día que Andy no está por cobarde. Porque él es el... Por cobarde. Te quería preguntar si él es referente un poco del trajón. Si trajón es una forma de decir croto en inglés. No, no. Él tiene la misma prenda y haga así como está. Eso es el croto. Después tenés el trajón que es, ok, se agujerió muchísimo en la parte de las rodillas, la corto y la hago bermuda. De eso trata el trajón que es la mezcla de basura y fashion. Es para, no solamente para prendas, sino también para objetos que uno pensaría que ya están para desechar, tirar o es un desperdicio. Y decís, no, le voy a dar una nueva vida. Y ahí aparece el upcycling que es darle un nuevo ciclo a las cosas. Por ejemplo... El único cuando la pareja ya no da para más. Bueno, no sé si querés aplicarlo ahí, pero ponele... Mucha gente que usa, agarra cosas de la calle y las usa para decorar. Mi vieja no estaba muy de acuerdo en eso. Me decía, te pueden tener un conjuro. Vos dejarlas ahí. ¿En serio? ¿Ese era el argumento? Yo pensé que no quería llenar la cosa de casas, la casa de cosas. El argumento era puede tener un conjuro. Puede tener un conjuro, puede tener una maldición. Pero ha sucedido, por ejemplo, bueno, acá tuvimos a Candela Vetrano que ella dijo en una época había agarrado una bañadera que encontró en la calle con un... ¿Cómo se llama? ¿Dónde van los hombres? Todo un juego, sí. ¿Dónde van los hombres? Los pinniportantich que van al baño y está... ¿Dónde hacen pis? Ah, ¿cómo se llama donde van los hombres? Ah, migitorio, migitorio, migitorio. Migitorio, migitorio, migitorio. Imaginé como que los guardabas en un lugar, no entendía. Una palabra. Agarra un migitorio, les pone tierra y hace una maceta, la pinta, y es otra cosa completamente distinta. Bueno, de eso trata un poco el trash on. Es agarrar cosas que uno pareciera, diría que son basura y darles una nueva vida. También tiene como... Esto apareció a finales de los 90 y la filosofía es como mantener ahí, en ese momento era la conciencia ecológica y medioambiental. Como chicos no podemos seguir fabricando ropa, realmente estamos haciendo toneladas de desperdicio. Tratemos de agarrar lo que ya tenemos y darles una nueva vida. Reutilizar lo inservible, una segunda o tercera vida para algunos objetos, de eso forma parte el trash couture. Te voy a decir algunos referentes mundiales que llevan el trash couture como a otro extremo. Nosotros estamos hablando de una remera y una bermuda. Tengo a una mujer que es finlandesa, Titi Tursberg, que por ejemplo hace obras de arte a partir de objetos que vos decís tiene un uso único como un saquito de té. Bueno, barbijos, hola, toneladas de barbijos. Ella te hace obras de arte a partir de esos materiales. Otro nombre clave, Marina Debris, una australiana que agarra la basura que encuentra en el océano y hace ropa a partir de eso. Entonces, su materia prima es el plástico, bueno, todo lo que encuentra en el mar, más prendas que ya han sido utilizadas y hace algo nuevo. Acá en Argentina tenemos una referente que es María Vibradíos que forma parte de Trash Couture que es una iniciativa que agarra todos esos elementos reciclados y los hace prendas de alta costura con el objetivo de generar conciencia sobre, apá, la cantidad de basura que estamos generando. Entonces, materia prima para esta moda es... Perdón, no es que se detiene la industria textil o que no se venden más cosas, o sea, se siguen vendiendo, lo que no se produce es más desperdicio. Sí, y muchas de hecho... ¿Cuál es la cantidad de ropa que se descarta por año? Si la quieren buscar, es re linda la ropa que hace. Sí. Mamitec con K guión bajo Vibradíos. Es espectacular. Excelente, gracias. Ahí estamos viendo algunas prendas espectaculares. Materia prima, plásticos, cartones, papeles, CDs o cintas de cassette. Van a recicladoras, eligen y a partir de eso crean vestimenta. Es espectacular lo que hacen. Bueno, acá Vibradíos es el Instagram que diste recién. Pueden encontrar algunas cositas. Después uno pensaría, es una práctica así media como under, una subcultura. Sí, suena como algo medio marginal. Bueno, hay un programa que es tipo el faro de los realities de moda en el mundo que es Project Runway y en ese lugar una de las... Perdón, es el de los diseñadores que son reality de diseñadores que sufren, que mal que los tratan, muy mal los tratan. En el 2011 hubo un proyecto, hubo un capítulo que fue Trash On. O sea que si pensás ya está instalado en la industria de la moda. Y hay un montón de alternativas. Sí, de hecho, y el chiste que te hice con Zulander es, o sea, claramente es una joda con eso. O sea, no sé si vieron Zulander. Hace muchos años. Pero sí. Lo tengo en la... Sí, sí, perdón, yo estaba en mi sección. Pero contanos, capaz hay gente que no la vio. Zulander, o sea, el chiste con Zulander es que el diseñador groso de la película que es Mugatu lanza una colección que se llama Derelict que es básicamente basura. Son los modelos más lindos del mundo que se ponen basura arriba y salen a modelar con basura. Es como un chiste que hace, supongo yo, que debe tener que ver un poco con eso. Estamos viendo una imagen de ese momento en Project Runway que es una locura. No sé con qué la habrán hecho específicamente ese vestido, pero la categoría era Trash On. En el mundo hay, por ejemplo, en España, tengo este dato, la industria textil genera 100.000 toneladas de desechos al año. Si te pones a pensar, es una locura, es una alternativa y es una necesidad darle vida a esos desechos. Así que ya sabes, si tenés una esponjita que no usás en tu casa, o un VHS viejo, una bolsa de cartón, todo puede ser reutilizado y quien te dice se convierte en el próximo Coco Chanel. Tres días más tarde. Siempre es bueno tener una plancha a mano. Díganle a Harry, díganle a Harry. Cayó. Cuidado, está cayendo Harry. Siempre es bueno tener una plancha a mano porque te ayuda a que ese vestido que tanto te gusta se vea más lindo o que tu camisa favorita hecha con retazos de camisas viejas que tenías quede impecable. Por eso Atma tiene una plancha con super vapor, suela de cerámica, sistema antiguo teo y funciona antizarro. Emite mayor caudal de vapor para eliminar las arrugas de forma más rápida, dejando tu ropa mucho más suave. Encontrar en atma.com.ar y recordá, Atma te ayuda a que no arrugues. La moda es un ciclo en la historia que nos deja historias de todo género y color. Blanchas Atma presentó La moda no arruga. Un desfile de historias asombrosas. Perros de la calle. Una paradoja sin solución pero con miles de respuestas. La moda es un ciclo de la calle. 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 La moda es un ciclo La moda es un ciclo de la calle. 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 La moda es un ciclo La moda es un ciclo de la calle. The Weeknd. Esto es Take My Breath. A las 12 menos 5. Faltan 5 minutos para las 12. Seguiré a Ronnie Arias en su honor. Te extrañamos, Ronnie. Te extrañamos, Andy. Van a volver porque la gente pregunta. No hablamos de ellos como que, ah, no sé. Se fueron de viaje. Son como actores en una tira. Se fueron a comprar puchos. Son como actores en una tira que dejaron de medir y se fueron de viaje. No sabemos. Nadie pregunta nada más. Es como Marcela Clostrover en verano del 98 que se fue de monja a África. No. Bueno. Chicos, no. Me lo imagina a Ronnie de monja en África. Igual me encantó la imagen. ¿Cómo se están preparando para Qatar? Con BGH empezá a vibrar tus partidos favoritos y agrandate con tu TV 75 pulgadas. Sí, 75 pulgadas. Descubrí una nueva forma de ver fútbol con tu BGH. Entérate más en bgh.com.ar. Estamos ya con nuestro invitado sentado en la mesa. Va a tener que fumarse la tanda con su cara más estoica. El señor Luciano Cáceres. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre. Siempre perros aguantando ahí el cine, el teatro y nada. Lo siento en mi casa, chicos. De verdad. Y por eso es que ahora nos la tenés que devolver aguantándote la tanda. Escuchá la primavera. Mirá la primavera. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Primavera 2022 Somos la radio que ves. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un superpréstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en Santander.com.ar Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 o hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurra primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina sean no responden en exceso de desintegración accionaria. Urbana Play Anuncia Harlem Festival, cuarta edición. Dos días, tres escenarios y todo lo que hoy nos gusta. Nikki Nicole Airbag Chano Emilia Fiesta Breche Dillon Catriel y Paco Amoroso Y mucho más Harlem 2022 29 y 30 de octubre Predio de la Estación Belgrano Ciudad de Santa Fe Conseguí tus tickets a través de harlem.com.ar O en los puntos de venta oficiales de todo el país Harlem Festival 2022 Urbana Play 104.3 Radio Oficial Son 4 y 20 pero lo vamos a aprender UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Mikelo Ultra es una cerveza liviana Con tan solo 91 calorías Y si me preguntás cuántas son Bueno, ves casi la mitad de calorías que una Casi la mitad de calorías que cualquier cerveza de las que ya conoces Mikelo Ultra Una cerveza ultra liviana Ideal para pasarla bien Sin dejar de cuidarte Mikelo Ultra Más disfrute Menos calorías Veo como la siempre Vida subenta a menores de 18 años Llega un nuevo Full Sail Pasá por YPF Full Para conocer nuestras más de 100 promos Con tu combo de café con dos medialunas Llévate otra de regalo Con tu combo hamburguesa Llévate un 40% de descuento en el segundo Ah, y si llevas un alfajor full Llevar otro sale la mitad Pasá y conoce muchas más promos Esto es Full Sail Te estamos esperando Los iconos no cambian Evolucionan Nuevo Jeep Renegade Con motor turbo 1.3 Y renovado diseño exterior Jeep Renegade Bienvenido a un mundo de aventuras Este día de la madre El mejor regalo para ella No está en Catar Está en Musimundo Vení a hacer catarsis Y encontrá el mejor regalo Para mamá en su día Aprovecha increíbles descuentos Y muchas cuotas En musimundo.com Y sus cursales Musimundo Parte de tu mundo Viví Catar con tu VGH Agrandate con 75 pulgadas Y descubrí una nueva forma De ver fútbol Con tu VGH Entérate más en VGH.com.ar La ciencia siempre busca Nuevas respuestas Llegó Curflex CBD Una crema con cannabidiol Con salicilato de metilo Árnica y mentol Con efecto frío-calor Que ayuda a conectar Tu cuerpo con el movimiento Seguí haciendo lo que disfrutás Soy Delfi Yo elijo Celú Mi nombre es Luz Yo elijo Celú Soy Mora Yo elijo Celú Descubrí Yo elijo Celú En celú.com.ar Urbana Play 104.3 Switch Suscribite Nos vemos Interactuemos Aprovecha el nuevo plan De facilidades de pago 2022 Podrás regularizar tus deudas Hasta el 15 de diciembre Sin intereses Conoce más en Agip.gob.ar Buenos Aires, Ciudad Muy bien Ya encontraste Donde vas a dormir En tus vacaciones Pero ¿Qué vas a hacer? Cuando no duermas Llena tu viaje Entra en civitatis.com Número 1 en actividades Excursiones Y visitas guiadas en español Por todo el mundo Mírelo Vuelquelo Cubetelo Fotelo Para la previa Instagramelo Y Hashtag G E Lo Al chinar 70 Con doble fuerza Tómelo con pomelo Deber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Ahorra con PumaPris La nueva app de Puma Energy Para disfrutar descuentos en combustibles Ah, ¿y cómo funciona? Simple Descargas la app PumaPris Argentina Y cada vez que cargas combustible Y pagas con la app Sumas puntos Pris Para canjearlos por descuentos en combustible En tu próxima carga ¿En serio? Ya la estoy descargando Empezá hoy a sumar puntos Pris PumaPris Parar Canjear Seguir Consultá bases y condiciones en www.pumapris.com Mes de la madre en la Cardeus Una vez fuiste su sueño Ahora le podés cumplir otro Ahorra hasta un 50% Paga en 18 cuotas sin interés Y el envío es gratis Únicos Con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Ala líquido Para diluir Te trae su nuevo tamaño Que rinde 900 mililitros Lo preparás en la botella reutilizable Que viene de regalo Y listo ¡Es mágico! Además Ahorrás hasta un 20% por lavado Y es imbatible contra las manchas Porque es ala Probá el pequeño gigante del lavado ¿Le gustó o no le gustó? Para vos Que te gustan los mates con cuerpo Y mucho sabor Hacemos Tarahui Servila Cebala Y disfrutala Tarahui El poder de un sabor Mayoriza Nini Ahorralo grande todos los días Este miércoles tenés un 15% en lavavajillas Jabones para la ropa Aguas minerales y saborizadas Harina pureza por un kilogramo 79,99 Llevando dos unidades Desinfectante Lisoform Por 360 mililitros 214,62 Llevando dos unidades Descubrí mucho más en Nini.com.ar En vigencia 5 de octubre Por cada persona que maneja con la app de Uber Hay un sueño que está más cerca de lograrse Hay gente que maneja para remodelar la casa Y otros para las vacaciones Y vos, ¿qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha Descargá ahora la app de Uber Driver Y manejá con Uber ¿Te enteraste? Primavera suena con Flow Mira Primavera Sound Buenos Aires En vivo por Flow Disfruta la transmisión del festival Desde donde estés 14 de octubre 9, 12 y 13 de noviembre Por los canales 605 al 608 Tus artistas favoritos Entrevistas Y una cobertura exclusiva Para que no te pierdas nada Produce Primavera Sound IDF Entertainment Flow La transmisión oficial de Primavera Sound Buenos Aires Compartí Urbana Play Nos ves y nos escuchás on demand En YouTube y Spotify Somos Urbana Play 104.3 Compartí la experiencia Compartí tu radio Bueno, vamos a hacer la pre-entrevista más incorrecta de la historia de la radio Por suerte no fue al aire ¿Cómo estás, Luciano Cáceres? Bienvenido Muy agradecido nuevamente aquí en Perros A Andy Bueno, los que faltan Pero siempre están Contento Estrenando peli Mañana 6 de octubre El Desarmadero Cerrando la gira de Desnudos Aclaramos que no es un chivo de Mibar Se llama así la película No, no Bueno, ahí estamos Ahí estamos también Es un gran título para algo Es excelente título Me intrigaba Con Evelyn la vimos ayer la película Están los subtítulos en inglés Es una peli que es súper internacional O sea, me la imagino mucho siendo vista en cualquier otro lado Porque está a nivel visual y una producción que es espectacular La traducción al inglés es Damaged Exactamente Es como dañado Porque claro, no sé si tiene el concepto de Desarmadero tan como nosotros No, no No, así no Claro, es como eso La traducción es Y hace alusión más que al lugar Al personaje Claro Es como un doble juego Claro En la traducción Sí, costó un montón encontrarle el nombre Contanos un poco Antes de hablar de qué va la película Contanos un poco la génesis de este proyecto La génesis, bueno Cuarentena Que nos encerramos todos Yo tuve la suerte igual de laburar en Roma Que se los conté acá Cuando volví Pero apenas volví Mediado de noviembre Nos reunimos con Pablo Pinto y Eduardo Pinto El director Que ellos tienen una productora independiente Se llama Eusebio Enliguera ¿Vos sabías laburado con ellos ya antes? Sí, hice corralón Ah, claro Y queremos rodar Queremos rodar ya Necesitamos Estamos ahí cerrados Vamos, vamos, vamos Bueno, Eduardo tenía Para que me guste corralón y Desarmadero La próxima la tenés que ser Bueno, pero El parque de diversiones abandonadas de Luján Sí, sin duda Y está ahí Y además está en el oeste Así que tiene mucho que ver Con esta Exacto Con Urbano Oeste Gran escenario Y bueno Con Eduardo estábamos desarrollando Un proyecto que tenía que ver Con las autopartes Y había una saga Con respecto al Desarmadero Porque cada accidente Es un disparador de algo Muchos fatales O policiales también Y ahí fue que dijo Bueno, contemos desde acá Fuimos al Desarmadero Ahí en General Rodríguez Y el tipo nos dijo Sí, tomen la llave Se los doy Y esto que me están contando Acá pasa Uy, 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 uy Acá pasa ¿A qué te referís Con esto que me están contando? Bueno, porque me dijiste Que todavía no hablé de la película No, pero nos vamos metiendo Sobre lo que Pero, bueno Tiene que ver con una pérdida Fatal El protagonista, Bruno Que me tengo que interpretarlo Es un artista plástico Que pierde a su familia O sea, a su mujer Y a su hija En un accidente de tránsito Termina en un neuropsiquiátrico Y cuando sale Consigue laburo En este Desarmadero En donde está el auto Del accidente Y estas dos almitas No, es tremendo Vienen a reclamar Ahí Eso me pareció brillante O sea, yo vi mucho cine de terror Mucho cine de género De todos lados Esta idea de que Porque claro Esto que decíamos Que no sé si la idea Desarmadero No sé cómo funciona En Estados Unidos Uno se imagina más Los depósitos de chatarra Viste, los autos compactados Sí Esta idea de que Un vehículo Donde sucedió algo trágico Puede descansar durante años Sí En un depósito Y estar ahí juntando polvo Durante muchísimo tiempo Y que todas las almas Y los espíritus Que se quedaron adentro de esos autos Siguen adentro de esos autos Ese es el imaginario Según el dueño del lugar El que tanto trae un cura Que le limpia Porque está muy Bueno y después ¿Esto es real? Sí Sí Yo no vi nada Estuve ahí No, no, no Pero sí se siente cargado Y además Vos ves sangre en los tapizados Es triste No sé Zapatitos Ya sin los fantasmas Es terrible Es fuerte Porque todo auto que está ahí Es un cementerio Porque algo trágico pasó Es un cementerio de automóviles Sí, claro Porque de alguna manera También pensamos en esa traducción Para pensar en desarmadero Porque sería esa Y no No englobaba Lo que significa Y aparte es muy directa La referencia Exacto Es el cementerio Es como ya es muy directa La referencia Tal cual Y igual Nosotros O sea No sé Nunca estuve en un desarmadero La noche No querría tampoco estarlo Por supuesto Pero sí Tenemos mil historias Del edificio Donde estaba la radio antes Donde habían fallecido Obreros durante la obra Y había Diez mil reportes De gente de seguridad Que se quedaba la noche Que decía que pasaban cosas ahí Que se prendían teles Que se abrían puertas Se cerraban puertas Ahí no nos pasó nada Nada extraño Pero se sentía la carga ¿Viste? Es un lugar muy áspero Muy áspero ¿Se tomó algún recaudo? ¿Para eso? ¿De tipo paranormal? ¿Alguna limpiecita? No, no Pero el dueño dice que lo hace El dueño lo hace Sí, sí Así que Se ve que Cumplió su efecto A las nochecitas Me imagino Para grabar ahí Te ayuda Para la mística Sí, además Es divino para fotografiar Y todo El laburo De iluminación del cine Que lo hizo Fer Lugones Que también ganó premios Venimos ganando un montón De premios En festivales internacionales Por eso los subtítulos Así que Contentos también Por eso Tiene algo interesante La peli Que es que no No sabés mucho De la personalidad De este artista O sea, sabés Que estaba pintando Cuando le avisan Lo de la mujer y la hija Y que eso parecía Más importante que el otro Sí, claro Porque estaba terminando Su obra Pero nada más Y después son las conclusiones Que eso me gusta también Son las conclusiones Que sacás vos Porque después no sabés Mucho del tipo Sabés que tiene este amigo Medio raro Porque es el que le da El laburo en el desarmadero Pero vas descubriendo Un poco Vas acompañando El descenso La locura del personaje Ascenso y descenso Digo, todo el tiempo Va todo el tiempo Entrando y saliendo Sí Y un poco también Eduardo siempre Con sus películas Tanto el desarmadero Como otras que hizo Le gusta Hablar De los marginados En este caso Las ruinas De estas autopartes No solo al dueño El desarmadero Le saca provecho Con las piezas Que están bien Si no Digamos A los más pobres Que siguen En el escalafón Se obtienen una familia Con los cables Y las cosas que sacan Sí, que se afan En las ópticas De los autos Exacto Y después La psiquiatría Que si bien es necesaria Y le agradecemos En lo que tiene que ver Con la medicación Pero solo Trata al paciente Y es su responsabilidad Anímicamente Físicamente Despertando Animando Calmando Entusiasmando Pero ese dolor Que sufren Esas personas No tiene cura Estamos hablando Con Luciano Cáceres Cáceres de la película El desarmadero ¿Vos sabés qué? Me pareció Yo no había visto nada No había visto La sinopsis Me senté a verla Primero Que va ascendiendo Todo el tiempo Va ascendiendo Me encontré Muy inquieta Por momentos Escenas donde terminaban Y era como Tipo ahí respiré Me di cuenta Que había aguantado La respiración Un montón de tiempo Y hay algo que vos hacés Que a mí me mató Que es Primero Te sentís tan solo En la película Que eso te mata Te genera como Tu personaje Transmite esa angustia Digo De esa búsqueda Quiero hablar Porque es un tipo Con muchas capas Sí Y es un poco El emotivo De la película No estoy loco Estoy solo Yo trabajé Sobre esto Porque dirigía Leonor Manson En un espectáculo Que se llamaba 448 Psicosis Tremendo Y en donde Estudiamos mucho De la medicación Era unipersonal Era ella Sí Y bueno Y tenía que ver Con Sarah Kane Que terminó Suicidándose Esa autora Y la obra Hablaba de ese instante Lúcido Antes de la noche Interminable Alguien que arranca La obra Ya se tomó Todas las pastillas Y está esperando Morirse Porque esto de acá No le gusta más Lo otro No sabe Que iba a ver Pero ya tomó La decisión Me estoy acordando De la obra Me pongo la piel De gallina Era muy Increíble Muy intensa Y un poco también Los comportamientos De la medicación Y la mezcla Con alcohol Y dejar de tomar Las dosis Y todo Ese estudio Hice En algunas Observaciones Y después Por sobre todas Las cosas Ser cómplice Del género Porque hay algo Que en este tipo De películas Vos no podés decir No, mi personaje No haría esto No, no Tu personaje Es un elemento Para que la historia avance Entonces hay cosas Que vos te tenés Que hacer el tonto Para que se vean Detrás Y asustarte Cuando no ves Lo que está ocurriendo Es muy técnico también El género Muy musical Me gusta La idea De poder hacer terror Acá en Argentina Porque tenemos tanto Bueno, estamos El mes de Halloween Vienen toda la datita De películas de terror De afuera Con unos Recontra Efectos especiales Y toda la zaraza Y golpe Podés tener muchísimo miedo Con ciertos elementos Que se elijan Y se apliquen bien Sí, sí Y ritmo Viste Hay algo Que las películas de terror Tienen un ritmo particular Y después, bueno Un director copado La iluminación Es fundamental La banda sonora Y todo el laburo Pablo y Manuel Pinto Que hizo la música original Ayudan un montón Y tenemos ahí El gran regalo Que nos hizo Ciro Y los persas De darnos un tema Que es una linda variación En la película De ese momento Y además Hicimos el clip O sea, un fenómeno Un fenómeno total Ese es buenísimo El momento de la canción Porque es como El único momento En el que vos lo ves Al personaje Relajado y feliz Ay, sí Y en el que no le importa Si está loco o no está loco Si está solo o no está solo Tomó la decisión De empezar a conectarse Con ese Más allá, ¿no? ¿Cuánto te involucrás En la película? Recién hablan De la traducción al inglés Y me pareció Como que también Había sido parte De esa elección Del nombre Bueno, eso te lo piden Viste los festivales Internacionales Y hay que hacerlo No, no Yo soy Esto es cine independiente Y si bien estoy al frente Como protagonista De la peli Estoy sirviendo los sándwiches Estoy cargando los equipos Acá hacemos todos Todo Pero siempre con uno A cargo De la función Digamos Pero Como en el teatro independiente Yo vengo de ahí Lo sigo haciendo Y lo voy a seguir haciendo Lo mismo con el cine Para mí es No es solo experimentar Es mi Es mi lugar Digamos ¿Nos podés explicar un poco Cómo es esa Pasión por lo difícil Digamos que es Hacer teatro Cine independiente Porque vos tenés una pata En los dos lados Hay un montón de actores De teatro independiente Que pasan la vida Resistiéndose al teatro comercial Y viceversa Actores de teatro comercial Que no es que lo pisan Nunca más vuelven A hacer teatro independiente Estás loco Todo el tiempo me dicen ¿Vos qué hacés ahí? ¿Pero no ganás un peso? No No Y pero Exacto Entonces O sea Donde tenés de un lado Un teatro Que vos hacés seguido Donde tenés un productor Que financia una obra Y vos cobras una guita A fin de mes Y tenés un arreglo Que te da estabilidad Que te da tranquilidad Sabés que las cosas Se hacen con presupuesto En lugares grandes Y de otro lado Tenés lo otro Que es remar Y remar Y remar Y pelear un subsidio acá Y tratar de ver Si puedo sacar una cosita de allá Sí o nada Y la sala O nada Pero lo hacemos Y negociar con que si Un puntito de esto Un puntito de otro O sea Como es un chino Que tenés que remar Y remar Y remar ¿Nos podés explicar Cómo funciona la pasión Por el camino difícil? No sé si tiene mucha explicación Pero viene como En mis genes ¿Viste? Y mi formación Primero que para mí Todo lo que me sucedió Superó lo Que pude imaginar Yo nunca imaginé Que iba a vivir de esto Nunca Tengo una formación Teatro independiente En donde el 98% De mis compañeros Tenían otros Los laburos Y mis actores De referencia En otra cosa Y hacían el teatro Por pasión Así que esto ya Superó Sí, lo más cerca De vivir el teatro De ser tipo Dar clases Bueno, exactamente Y ese fue mi arranque Y ese fue mi arranque también Y era boletero Acomodador Desde los 13 14 años Y hacía todo En Andamio 90 Lo que es ahora Andamio No sé Para mí es Mi espacio ¿Viste? Ahí hay algo Ahí hay algo Que me reúno Y me revitaliza Todo lo otro Y también Son lugares En donde por ahí Salen de la media De lo que me pueden convocar ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Claro Qué sé yo Por ahí Sin industrial No me llamaría Para Bruno Con mis ojitos claros Y no sé qué Me llamarían por ahí Para el otro Para Robert Que le habilita la cosa Al amigo ¿Entendés? O cuando hice Corralón O otras cosas Entonces también Uno se tiene que ocupar De poder arriesgar Y mostrar otras cosas Es un poco Mi responsabilidad Y después Sostener un espacio Creativo En donde No hay nos No hay no Claro ¿Quién me dice Que no lo puedo hacer? Claro Tengo una cámara Un amigo Me la presta Me prestan luces Nos conseguimos Este Lugar para filmar Hay actores Que tienen ganas De rodar ¿Por qué no lo podemos hacer? Pero pienso que ahí La tecnología De haber ayudado bastante Sí Porque en otros tiempos Para filmar Necesitabas una cantidad De edit Exacto Sí, el filmico Yo llegué a hacer Una peli en filmico De bajo presupuesto Que casi todas las tomas Son únicas Claro E inclusive tenía El dire cronometrado Ni en pedo No, no No, no Y el dire tenía cronometrado Lo que le quedaba de película Entonces sabía que acá Le quedaban 20 segundos Entonces me decía Cambiaban el lente Mirá para allá Mirá para allá Agarrá tal cosa Para cubrirse con algunos detalles Pero así Excelente Era hermoso Y además tenía como un riesgo Casi teatral Vos escuchabas antes el filmico Había como un ruidito Que tenía Una adrenalina Sí, precioso ¿Y se puede controlar La magia igual? Sí A pesar de que las cosas Quizás sean más fáciles No, es que hay cosas Que son únicas en la película Que a veces no No pueden suceder Este La peli no tiene muchas tomas Está lo que tiene que estar No hay tiempo para tirar de más Entonces está muy Y estamos todos muy afilados en rodaje Hay una sintonía Y después es el primer laburo de Amelia También mi hija ¿Es tu hija? Sí Me vuelvo loca Es mi hija Me vuelvo loca porque pienso en las escenas ¿Y qué onda? ¿Cómo se ha ido esa charla? Che, papá quiero actuar ¿Cómo? Bueno, ella se viene formando hace tiempo Y bueno, con Eduardo Esto que decía que es muy familiar La conocen de bebé Y Eduardo le había propuesto otra película Pero tenía que faltar al cole Esa no Y esta se hizo en verano Entonces hablaron directamente Amelia ama el cine de terror Es fanática ¿Y vos? Sí A mí me encanta Yo soy fanático Sobre todo de las del 20, 30 Las históricas Y obviamente los 80 Para mí son claves En el cine de género Tipo la que más te... Y no, pero... Tenés varias Sí, sí, soy fanático Pero aparte me gustaba como Casi el cine Que tenía el efecto en la película ¿Viste? Que hay algo ahí Vos pensás que antes editaba Cortando la cinta Poniendo así Agrandando una imagen Era muy artesanal Entonces por eso me fascina Cómo se hacían efectos Analógicos Claro Antes Entonces me... Si tenemos que mandar por ejemplo Alguien que está escuchando esto Viste que hay mucho prejuicio Contra el cine de terror Probablemente mucha gente Que esté escuchando la nota Diga Mmm, el cine de terror No sé No me gusta Nunca vi Capaz No sé No, no, por eso la peli No me gusta definirla solo Como de terror Sino que para mí es una peli Dramática con tinta de terror Claro, total Porque es el padecimiento De un rol Como son la mayoría De las películas de terror La mayoría tiene una historia Detrás que en realidad Elige ciertos elementos Para contarla Que tienen más que ver Con el miedo O con la oscuridad Pero en definitiva La historia es lo que Están contando Si tuvieras que mandar A la audiencia A ver un par de clásicos Que decís como Che, si querés entrar Si nunca viste Es como metete por acá Bueno, clásicos como Carrie, por ejemplo El que la rompe todo Y ahí hay un homenaje En la peli Y tienen que ver Noferatus Y el Drácula El Drácula de Bela Lugosi Son escuela De los clásicos Son escuela Y la reversión Que hizo Kinski Con Herzog De Nosferatu Es una belleza Atómica también Yo quiero volver Un segundo Sobre lo de tu hija ¿Cómo fue grabar con ella? ¿La corregían? ¿La corregían? No, no Ella la tenía más clara Ella te corregía vos ¿Es cierto? De alguna manera sí Primero que establecimos Un rol Obviamente Estaba conmigo Soy el papá Pero No, ella tiene muy naturalizado El oficio De tanto acompañarnos A la mamá A la hermana A mí ¿Cuántos años tiene? Ahora cumple 13 Mañana Que es el día del estreno Del Desarmadero Ah, bien ahí Es casualidad Que salió así Y Sí, viste Cuando te dan un espacio Para estrenar Es como Vamos ahí No importa Que sea el cumpleaños De quien sea Viste Mi amor Lo festejamos en una sala Sí, así que Pero Ya la vio en cine Ella no Sí, sí La Van Premier Fue el luna Está fascinada Empezó a hacer algunas notas También Lo loco es que Se inmortaliza una edad Amelia tenía 11 Y poquitos Y ahora cumple 13 Estos dos años Año y pico Amelia cambió muchísimo Claro Pero quedó un registro De una Amelia chiquita Que es precioso Claro, vos no cambiaste tanto En dos años No Ahora se han ido Cambios internos Pero físicamente Sí, sobre todo la gira De desnudos Nos mató un poco Eso de comer Companera Entrada Principal postre Viste La gira O sea Somos Ustedes salen bolas Y salimos en bolas Y estamos más bolas Que Viste como Se siguen confusiones Sí, sí Estamos cerrando 7, 8, 9 y 10 En Mar del Plata Donde se inició todo Ahí en el Radio City Así que están todos invitados Hermoso Me encanta ¿Tenemos el juego? ¿Estás preparado? Estamos para jugar Sí Dos mentiras, una verdad Especial, Luciano Castro Cáceres Luciano Cáceres De desnudos Me pasa El musculosito Del otro de desnudos El que estaba antes El que ahora está la mote El que estaba antes Que es menos musculoso Digámoslo Sí Es menos musculoso No sabía que estabas invitado Al juego Me fascina Bueno Hacemos un especial Le propusimos a Luciano Fuera del aire Que se piense dos mentiras Una verdad Para jugar nosotros con él Sabiendo que Es actor Sí, eso es una Me parece una ventaja O sea, es mentiroso Sí Ha convertido la mentira En una profesión Sí, por supuesto De alguna manera sí Sí, exactamente Así que Te escuchamos, Luciano Ah, tengo que arrancar yo Sí, nosotros Ya lo hicimos Nosotros ya jugamos Ah, ya jugaron hoy Sí Bueno, a ver si la sacan La gente se ganó Bonos de dólares Yo de mi familia Un perro matemático Un perro matemático Un perro matemático Era muy sencillo lo que hacía Pero no es tan fácil Para un perro ¿Qué edad tenías vos? Capone Yo lo tuve de los 7 A los 12 años Sí Este, como cercano Capone Si vos le decías uno Hacía Si le decías dos Hacía Si le decías tres Solo hasta diez Fue todo un entrenamiento Fue todo un entrenamiento Que lo hacíamos con mi hermano Y era muy gracioso Y no nos creían Pero cuando lo hacíamos Era Pero funcionaba siempre Capone Sí, se llamaba Capone Necesito que sea verdad esta No quiero escuchar más otras Porque tengo miedo Que sea mentira Y no fue dándole de comida Sino que era como Empezó a salir como medio Era como que entendía la voz ¿Viste? Yo sabía que de golpe No es que entienden Que vos le decís Capone Vení Como que hay algo De timbre De cómo vamos Pero le podés decir Tampone y viene también ¿Viste? Entonces, pero así funcionó ¿Cómo era el de los singulares? Lampone Lampone O sea, el número dos ¿La número dos? Sí Tuve dos primeras citas Con la misma mujer ¿Cómo? Hermoso ¿Distinto tiempo? Sí Fui un poco desprolijo ¿Qué intervalo? Pasaron 15 años en el medio Ah, bueno ¿No te acordabas? Y volvieron a salir Y para hacer la primera Eso es lo que pasó Eso es lo que pasó Conocí a alguien Cuando era adolescente Pasó todo lo que tenía que pasar Qué sé yo Pi, 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 pi Años después Situación Sí, fue Muy desprolijo Este Y bueno Y yo sentía Que por ahí me conocía Porque soy conocido Y no sé qué No sé qué Bueno Y en realidad te conocíamos Que ya habían salido Claro Y cuando tenemos la cita Digamos a solas Que fuimos a comer Pi, pi, pi Yo contándole No sé qué Y algunas cosas Como que sentía Que las había Y le digo Que eso es re bruja ¿Qué bruja, boludo? Hace 15 años Salimos No 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 te acordabas Era alguien de la vida pasada Increíble Yo no sé Pero las dos Las contó como reales Sí, sí Ahora estoy muy confundida Pero son dos mentiras Y una verdad Es decir que ya Una sola es verdad Y falta una De las dos Compartí un cafecito Con Terry Williams El director de Brasil Un tipo muy macanudo Que me bautizó Luchiano En San Sebastián Y él se acercó Y nos preguntó La directora y a mí De la película Mujer Conejo Y nos dijo Si podía compartir con nosotros Y así fue Un tipo muy cálido Que andaba en Bermudas Y hawaianas Hermosa Un próster Sí, sí Un genio Un genio total Terry Williams Sí ¿Y te quedaste? ¿Duró cuánto duró ese cafecito? 45 minutos Y fue televisado Por la televisión española Argentina Sí, para todo el mundo ¿Por dónde estaban? ¿Por qué? Porque estábamos en San Sebastián En el Festival Internacional Salió en la Es algo muy común Que te tomes café Con celebridades O sea, te puede pasar Le pasó a Terry Williams Con vos, de hecho Exacto Y cada vez que me veía Me decía Luchano Y yo decía No lo puedo creer Terry Williams Me saluda todo el tiempo Y era así No puedo creer Que haya contado Las tres con detalles Había dos periodistas de acá Que tampoco lo podían creer Decían Bueno, este pibe Por ahí Porque fue hace bastantes años O sea, no lo conoce nadie Que se yo Pasaba a Terry Williams Y decía Luchano Pero te conoce Terry Williams Íntimos ¿Vos habías soñado alguna vez Tener un momento con Terry Williams? ¿Cuál fue lo primero? No lo había ni soñado Pero no lo podía creer Inclusive le decía A ver Le digo Este Este es Terry Williams Sí, sí, sí Y quiere tomar un café Con nosotros Sí, sí, sí ¿Para qué? Vos le estás repreguntando Como si fuera verdad Para mí esto es verdad Todo es verdad ¿Qué opinan ustedes? Que las tres son verdad No entendí el juego Había dos mentiras Y una verdad ¿Cuántas tenían que ser mentira? Sí ¿Cuántas tenían que ser mentira? Dos mentiras Y una verdad Entonces está bien La primera es O sea, para vos no entendí el juego Y para eso es toda verdad No, porque además Nosotros tenemos algo que En los gestos En la gestualidad Y ahí lo que decíamos Algo podés ver Yo siento que hizo gestos De verdad en las tres Sí Más allá de lo que contó Sí Qué ronga Está para ser actor, ¿eh? Ya Ahí te voy a Repasamos las tres Dale La primera Tuvo a Capone Perro matemático Perro matemático Capone Sí, sí Hasta diez contabas Ya once lo cagabas Tuvo dos primeras citas Con la misma mujer Excelente Un intervalo de quince años Tan verosímil Muy Y la tercera Tomó un cafecito Con Terry Gilliam Así En San Sebastián Yo te voy a decir lo siguiente Sí Especulando totalmente No nos conocemos tanto Con Luciano Más allá de las notas Que ha hecho acá Especula Y lo vi desnudo Muchísimo En la obra, Clara Sí, sí, en la obra Por favor Sí, sí, en la obra Yo creo que lo de Terry Gilliam Es más una expresión de deseos Creo que a él le habría gustado Que pasara eso Coincido Sí Pero no creo que haya pasado Espectacular Hasta la imaginación Con Luciano 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 Y te metió dos periodistas argentinos Que están cubriendo No, no, crack Pero para mí hay algo ahí Como que Es más, me imagino Que él quería encararlo a Terry Gilliam Y no se animó Me imagino más esa situación Nos tenemos que poner de acuerdo Porque es así Nosotros elegimos una Y vos de las dos que no elegimos Descartás una mentira Y tienen que seguir Y tenemos que seguir Así que nos ponemos de acuerdo Para mí esa es mentira Para mí la de Terry Gilliam es mentira Es mentira Es mentira Para vos cuál es verdad Y tiene más sentido La de las dos primeras citas Con la misma mujer Sí Tengo que decir que para mí La del perro era imposible Que se le ocurriera O sea, la del perro tiene que ser verdad Es imposible que se le ocurra Tiene mucha imaginación La del perro se le puede ocurrir Para mí Ok, vamos con las dos primeras citas Vamos con las dos citas Para nosotros la verdad es La verdadera fue que Tuviste dos primeras citas Dos veces una primera cita Con la misma mujer ¿Y yo qué tengo que decir? Si eso es verdad o mentira No, de las otras dos Del perro matemático El cafecito Tenés que descartar una Tenés que descartar una mentira Una que sea mentira Y tenés que dejarnos dos opciones Nada más El perro matemático es mentira ¡No! Dolor país Porque me es encantado Me destrozame Me lo imaginé a un Luciano Chiquito Jugando con Capone Diciéndole uno Fue excelente ¿De dónde salió eso? ¿Cómo trabaja ese cerebro? Esa se la tenés que encontrar Se la tendrías que haber contado A tu hija cuando era chica Sí, tengo que editar Un cuento infantil con eso Sí, el perro matemático Capone el perro matemático Nos queda el cafecito con Terry No, y para mí quedémonos Quedémonos en donde estamos No, yo cambiaría por la probabilidad Ah, vos tenés la teoría De la probabilidad, claro De que si cambiás de puerta Tenés más chances de ganar No, se suben Cambiemos Es por mayoría esto Cambiemos, cambiemos Todo es democracia ¿Vos vas a cambiar? Sí ¿Cafecito con Terry? Sí ¿Cafecito con Terry? ¿Cafecito con Terry es verdad? Es verdad ¡Biensofía! Es verdad ¿Qué onda Terry? Es un fenómeno ¿En serio? La televisión española Durante el festival Perdón, vive, ¿no Terry? Sí, 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 vive Durante el festival Hacía una sección Que era como un café Que se transmitía Por televisión española Con cuatro películas invitadas Una de Israel Costa Rica Nosotros de Argentina Y Terry Iniams Que presentaba cero Él estaba solo ¿Y vos con qué peli estabas? Con Mujer Conejo Ah, Mujer Conejo, claro Y entonces Él como estaba solo Dijo ¿Me puedo sentar con ustedes? Hermoso, no Soñado Dijimos que sí Y compartimos el café Ahí en eso Y después Era cierto Cada vez que me veían En el festival Me decían ¡Luchano! Y yo decía No puede ser ¿Le hacías al relajado? ¿A todos de relajado? Qué rica Hermoso Qué lindo No, aparte yo me fui Con saquito, camisa ¿Viste? Cuando decís Festival, alfombra roja Todo Y él Bermudas Y hawaiana Hermoso Es que eso es lo que podés hacer Cuando sos Targillian Exactamente Perfecto Luciano Cáceres Ha pasado por aquí Mañana se estrena El Desarmadero Buenísimo En todas las salas de Argentina Vayan a verla esta primera semana Está bueno, es importante Los que bancan el cine de género Ni hablar Los que se quejan De que no hay suficiente cine de género Más todavía Más todavía ¿Sabés qué? Si viste American Horror Story Hay una vibra también Quería mencionarlo Porque me quedó fuera Esa Esa Malena Sánchez Está increíble No, no, increíble La caracterización de que no me hace Me dio un miedo Bueno, es que él Estuvo encerrado en la cuarentena Y lo agarramos así Como se había encerrado No, así estaba Claro No, no puede ser ¿En serio? Sí, Diego estaba así Dijo, qué bueno poder registrar este look Decía Estaba muy agradecido el loco Hermoso Hermoso Bueno, toda filmada en Rodríguez Con Rodríguez filma Y bueno, yo sé bien lidera Todas las escenas del psiquiátrico Todas Todas Son en el En el Sommer El de Leprosos El viejo Una maravilla ese lugar Y la gente Y todo Todo lo que colaboraron Para hacer la peli Y tu enfermero Que no sé quién es el actor Fer Pérez Fer Pérez Es ridículo que no lo hayan llamado Para hacer de Maradona Es un genio ¿Cuál? Es un ego Es un ego Es un ego Te judo El tiene un espacio teatral independiente Ahí que la rompen toda en Rodríguez Y hay muchos actores Que hacen los personajes pequeños Que son del espacio teatral de Rodríguez Y bueno, la verdad que Estuvo re bueno Y desnudo Cierra la gira Sí 7, 8, 9 y 10 Mar del Plata Vamos En el Radio City Así que los esperamos también Ahí va Nos escucha mucha gente en Mar del Plata Así que estén atentos Sí, lo sé Muchas gracias ¡Luciano! Gracias ¡Luciano! Estás en Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Somos la radio que ves ¿Vos sabés cómo se hace la brama? No ¿Me contás? Unos parlantes gigantes Hacen bailar la cebada A 150 decibeles Y luego un ejército de mil No 10.000 colibríes Le tiran vientos huracanados Para refrescar las bramas ¿Posta? ¿Se hace así? Nah Brama Una cerveza suave y refrescante Como la gente quiere Brama En Argentina Mercury World Tour Imagine Dragons Vuelve a la Argentina Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves ¿Te gustaría participar de un premio Que reconoce el esfuerzo Y el crecimiento De las pequeñas y medianas Empresas del país? Clarín y Banco Galicia Te invitan a inscribirte A la quinta entrega De Premios PYME Este año Las categorías son PYME Innovadora PYME Alto Impacto Ambiental PYME Familiar Y PYME Alto Impacto Social Inscribite gratis Ingresando en PremiosPYME.com.ar Tenés tiempo hasta el 10 de octubre Consulta base y condiciones En PremiosPYME.com.ar ¿Qué estás por cobrar? Ah, no te la puedo creer Tranquilo, cabezón Es la promo Ver para Crear de Philips Comprando cualquier producto Seleccionado Philips Podés participar por 2 millones de pesos E increíbles premios Ingresá en verparacrear.com.ar Y entérate más Ahora sí te la puedo creer Promoción sin obligación de compra Válida del 1 del 10 al 7 del 11 del 2022 Consulta alcance geográfico Premios y requisitos completos De participación en bases y condiciones Disponibles en verparacrear.com.ar Soy Pía Yo elijo Celú Mi nombre es Selena Yo elijo Celú Soy Mora Yo elijo Celú Descubrí Yo elijo Celú En celú.com.ar Ey, no te compliques Que el único dilema de tu vida Sea cómo disfrutarla Dilema No hay tal Un vino que acompaña Tus mejores momentos Deber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años ¿Vas a viajar? Necesitas Pax Ingresá a PaxAssistance.com Y encontrá la asistencia al viajero Más completa y accesible Viaja en paz Viaja con Pax Encontra todo lo que tu mascota necesita En Pupis.com.ar Arroba Urbana Play FM En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook Viví Qatar con tu VGH Agrandate con 75 pulgadas Y descubrí una nueva forma de ver fútbol Con tu VGH Entérate más en VGH.com.ar At night, at night, at night, at night At night, at night Hey Estoy con vos andando Juntos los dos saltando La energía va subiendo Y al ritmo sigo bailando At night, at night, at night, at night At night, at night Maniquí Maniquí El dueño del sabor ¿Qué le aporta 102 Plus a tu día? Un extra de energía Mayor concentración Y un máximo rendimiento 102 Plus Una fórmula exclusiva de vitaminas, minerales Ginkgo, gincenio y guaraná Para potenciar la energía de todos los días 102 Plus El plus para encarar tu día Nos comprometimos con la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur A potenciar la capacidad de la matriz productiva A extender el fideicomiso a OCTRA A impulsar la construcción de viviendas sociales Y a defender con firmeza la soberanía nacional Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados Y los que aún están en ejecución Conocé más acerca de nuestros compromisos En argentina.gov.ar Barra Compromiso Federal Lo dijimos, lo hicimos Compromiso Federal Argentina Presidencia Este Día de la Madre El mejor regalo para ella no está en Catar Está en Musimundo Vení a hacer catarsis Y encontrá el mejor regalo para mamá en su día Aprovechá increíbles descuentos y muchas cuotas En musimundo.com y sus cursales Musimundo, parte de tu mundo ¿Te cuento un secreto? El gran mayorista ya llegó a zona oeste ¿Qué? ¿Cómo? Eso, ¿querés ahorrar en grande? Entonces recordá este nombre Ni, 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 ni Vení a Nini Por bulto o por unidad tu familia elige Te esperamos en acceso a este y camino del buen aire Horarios de atención Lunes a sábados de 6 a 20 horas Y domingos de 10 a 20 horas Los iconos no cambian Evolucionan Nuevo Jeep Renegade Con motor turbo 1.3 Y renovado diseño exterior Jeep Renegade Bienvenido a un mundo de aventuras Rompe con las estructuras Destapa una Miller Y disfruta de lunes a viernes De 20 a 21 Una hora de los temas del momento Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan Es nuestro momento Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Por cada persona que maneja con la app de Uber Hay un sueño que está más cerca de lograrse Hay gente que maneja para Remodelar la casa Y otros Para las vacaciones Y vos ¿Qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha Descargá ahora la app de Uber Driver Y manejá con Uber Llega un nuevo Full Sail Pasá por YPF Full Para conocer nuestras más de 100 promos Con tu combo de café con dos medialunas Llévate otra de regalo Con tu combo hamburguesa Llévate un 40% de descuento en el segundo Ah, y si llevas un alfajor full Llevar otro sale la mitad Pasá y conoce muchas más promos Esto es Full Sail Te estamos esperando Desde Buenos Aires Suena Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Una menos 25 de la tarde Queremos agradecerle a la gente de Violeta Cosméticos Vamos a decir gracias Porque la vez pasada nos han mandado Hay unos maquillajes muy lindos Ay, perdón, estoy moviendo la caja Germán me va a matar Pero hoy nos mandaron Que te digo Mi pasión Los sueros Nos mandaron Mirá Cositas para la piel Vos te limpias Porque yo de chica Te voy a decir Que es lo que pensaba Pensaba que para la piel grasosa Lo que tenías que hacer Era lavarte la cara Y dejarla tirante y seca Y error Porque la piel dice Ah, me estás secando Falta más hidratación Tomá más gracias Entonces el secreto es Tenerla bien humectada y cuidada Y nos mandaron Serum antiarrugas con regenerador Retinol B3 Hermoso También antioxidante Iluminador Antiedad Porque a esta edad Empezamos Es todo Una espiral descendente Así que Gracias a la gente de Violeta Cosméticos Por todas las cremas Jarrito Sí querida Hola, ¿qué tal? Para, para Tengo que dejar el silencio Para el móvil Habíamos dicho Vamos con el móvil Terraza Harry Salva Rey Hola chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá Desde la terraza De Urbana Play Transmitiendo en vivo Porque ha llegado Nuestro momento musical Nuestro momento musical De miércoles Porque no hace falta Que sea viernes Para poner música Nos gusta tener bandas tocando Nos gusta que vengan Nuestros invitados aquí Se me vuelan los papeles Mientras tanto Estas cosas que pasan Cuando uno hace móviles en vivo Y estamos con Marc Gilly Y Beli Hernández De Dorian Bienvenidos ¿Cómo les va? Mucho gusto ¿Qué tal Harry? ¿Qué tal chicos? Un gusto Encantado ¿Pronuncié bien Gilly o es Gilly? Es Gilly Gilly Marc Gilly Es catalán Exactamente Perfecto Dorian Banda de Barcelona Tienen ya muchísimos años tocando No es la primera vez Que vienen a Argentina Recién estaba charlando Fuera del aire con ellos Pero sí es la primera vez Que vienen a Argentina En primavera Con las dificultades De ser músico Y tocar en primavera En la época de las alergias ¿Verdad? Ah eso Estamos hablando ¿Cómo están? Hola Iván Encantadísimos de estar aquí Por mi parte Con pocas alergias Vení un poquito más Pero bueno Feliz de ver Bueno Venir a ver Buenos Aires Con sol Si hubiera venido en invierno Siempre había llovido Que también tiene mucho encanto Pero así yo creo que mejor No está lindo Conectas más con la parte Melancólica de Buenos Aires Un poquito más parecida a Madrid Quizás Total Sí, sí, sí Tiene similitudes Bueno Ustedes me decían Están bastante conectados Con la cultura argentina Bueno sí Siempre hemos tenido Mucha querencia Por la literatura argentina Desde Cortázar Juan José Saer Piglia Leopoldo Lugón Esto tenemos muy bien leído Y también el rock argentino Lo que es la escena De toda la vida Pero además A nivel personal Pues tenemos muy buena relación Desde con babasónicos ¿Te tocaron con los babas? Sí, tocamos con ellos Bueno Hemos tocado en varios países Pero aquí en Buenos Aires Una vez tuvimos la suerte Y el privilegio De abrir para ellos En Luna Park Por ejemplo Sí, sí, sí Fue una experiencia muy bonita Con los babas Siempre hermanos Sí, sí Bueno Y ustedes van a estar tocando ahora El jueves Este jueves en Niceto Mañana Mañana Dorian en Niceto Sí, sí, sí ¿Cuándo se pasó esta semana? No, no sé Y termina mañana Para mucha gente Termina mañana ¿Qué podemos esperar Para el show de mañana? Bueno, mañana De hecho Después de varios meses De gira por México Y España Pero sobre todo De gira de festivales Inicia mañana La gira de salas De Dorian Entonces mañana Estrenamos repertorio Va a ser un show largo El que vamos a hacer en Niceto Vamos a hacer un repaso A los clásicos de Dorian Pero también Al último álbum Ritual Y A lo largo de las últimas semanas Nuestros fans De diferentes países Nos han ayudado A incorporar 6, 7 temas Al repertorio especial De gira Que van a sonar mañana Por primera vez en vivo Desde hace años Que no son las habituales Que no son las habituales Por ejemplo Una que se llama El temblor Que llevamos años sin tocar O una que se llama Arrecife Que es muy bonita Y también llevamos tiempo sin tocar ¿Eso cuesta rescatar los temas Del archivero? ¿Tienes que ensayar de vuelta? Pues mira, no La verdad es que Es una buena pregunta Porque justo tuvimos Como, ¿no? Buscar un poco En el imaginario Del grupo Para recuperarlas Y fue muy emocionante O sea, no salen solas La verdad es que salieron solas No tuvimos tampoco Recordar mucho Son canciones míticas De nuestra trayectoria Y te conectan un poco Con tu yo del antes Entonces es bonito Es como un ejercicio hermoso ¿Cuánto se extiende esta lista? El show de mañana en Iseto Va a tener cerca de dos horas Va a ser ahí Vamos a tener momentos de baile Momentos de electrónica Momentos más íntimos Momentos emocionales Vamos a explayarnos Como venía diciendo al principio O apuntando En la gira de festivales Uno pues toca entre 60 75 minutos ¿No? Que es un poco el slot de festival Incluso de banda Más o menos principal Es lo que te toca Pero claro En las giras de salas Es cuando realmente Te encuentras con tus seguidores Y cuando puedes explayarte Y disfrutar A fondo de tu repertorio Que es lo que vamos a empezar A hacer mañana Y por todo el cono sur Las próximas semanas Entiendo que hay una respuesta Que dan a veces Los músicos medio cliché Entiendo que también Se ven a hinchar las bolas De que nosotros Les preguntemos siempre lo mismo Pero esta cosa de Si se encara emocionalmente Distinto un show Por ejemplo En un estadio Para miles de personas De las cuales Algunas te fueron a ver a vos Y otras quizás no Y si se encara distinto De un show En una sala más chica Donde de repente Las mil, mil quinientas Dos mil personas Que están ahí Están 100% dedicadas a verte Y es un lugar más íntimo Más chico Más intenso también Se encara distinto O realmente es un laburo Y vamos y damos todo Y es lo mismo En cualquiera de las casas Vamos a hacer un simil Con el amor Por ejemplo Los conciertos en festivales Serían una noche explosiva De discoteca Desenfreno, locura Y explosividad Y los conciertos en sala Sería más bien Una noche romántica Con tu pareja Con cena Con su lentitud Con su tiempo Con su tal Con su compromiso emocional Tienes que saber el nombre Y con su sexo Lento y bonito Serían las dos Las dos vertientes Que las dos son igual De buenas y divertidas Está bueno, me gustó Me lo acabo de sacar de la manga No lo traía pensado Tienes una idea Por una canción ahí Me gustó Ahí vamos Bueno, vamos a escuchar algo Dale Sí, sí Porque te veo con una guitarra Bueno, capaz que la tenés Como cabal Vamos a tocarles una canción Que se llama La tormenta de arena Ah, el hit El hit Es querida por nuestros seguidores Por aquí también Te he perdido entre la gente Te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien Que en los peores momentos Llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría Si, pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Para viajar a otros planetas Por corrientes circulares Te di una cápsula especial Pero ahora tu cabeza Es una tormenta Es una tormenta de arena Y cada noche una espiral Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría Si, pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Ni fronterizo ni político No, ok, pregunto porque No sé, viste Hay gente que capaz le da lo mismo Y hay algunos que capaz que no Prefieren como no Mira, mi español no Es un tema sensible Hay que entrar, viste Como pasando No, vio Poco a poco Sí, una canción que tiene Tantos componentes de sintetizador Originalmente Tanta electrónica y todo ¿Les gusta el ejercicio de pasarlas? Sí, ustedes tienen canciones acústicas Grabadas un montón ¿Les gusta el ejercicio de transportarlas A este formato así más mínimo? Súper, sí, nos encanta Nos encanta Lo hacemos mucho en las firmas de discos Por ejemplo, pero también Como te decías O apuntabas Tenemos un disco unplugged Que recoge en formato acústico A varios de nuestros temas más conocidos Pero sí Siempre decimos en Dorian Que los acústicos La palabra hablada La palabra cantada La palabra escrita Es la que adquiere todo el protagonismo ¿No? Muchas veces Pues en nuestros shows Lo que es más protagonista Es la presión sonora Quien haya visto a Dorian alguna vez en vivo Pues sabrá que es un grupo Que mete mucha presión Muchos sintetizadores Mucha guitarra Mucho baile Las baterías son muy potentes Y eso hace que a veces Pues la palabra Pues queda más en un segundo plano Claro En el acústico Es donde la poesía Donde la lírica Adquiere el protagonismo Y nos encanta tocarlas en acústico Y reinventarlas en acústico también En el show en vivo Yo no tuve la chance De verlos en vivo Pero con este formato Que música electrónica Es uno atrás de otro Todo seguido Tienen cortes Paran en algún momento Si, si que vamos parando Pero también tenemos Algunos temas que van empalmados Como si fuera una sesión de DJ Para crear esa catarsis En el público Si, si Claro, me gustó como lo definiste Esto de la presión Nunca lo había pensado así Pero es cierto que Hay algo que se genera Que tiene más que ver Con los climas Y las texturas Que cuando trasladas la canción A este formato No solo las palabras Y la palabra Sino también la melodía vocal También toma otro protagonismo Sin lugar a dudas Ahora por ejemplo Belli estaba haciendo Unas armonías preciosas En la tormenta arena Bueno es como devolverlas A su gestación original A su esqueleto A lo más esencial Y si como decía Mark O sea la gente Cuando hacemos este tipo De shows acústicos Queda muy sorprendida Porque como que Le llega mucho más la canción Y para componer Por ejemplo Hay de todo Hay canciones que surgen Un poco así De una guitarra Y cantadas Hay muchas de Mark Que han sido así Hay otras que igual Aparecen de otra manera Con arreglos De sintetizador O canciones que hacemos Nosotros mismos De la banda Entonces Depende un poco Lo más importante Hay canciones que surgen Pues de un simple piano Con voz En tu casa En un momento de intimidad Pueden ser las 4 de la mañana O suelen ser Pero luego también Hay otras que surgen De un sampler Que te has encontrado Por ahí O de un arreglo De sintetizador Tocado al aire En un momento dado Del ensayo Pero lo importante En cualquiera de los 3 o 4 casos Que acabo de decir Es que tenga magia Lo que está saliendo de ahí Es decir Que haya una vibración Hay algo Que te abre Una llave en la cabeza Por la que se crea La puerta Hacia la creatividad Y eso sucede De vez en cuando No es algo Que se pueda forzar Creo que es un error Despertarte a las 10 de la mañana Perdón Ponerte a trabajar A las 10 de la mañana Como si fueras A una oficina Y decir Voy a hacer una canción Una gran canción No va a salir La gran canción Tienes la lista de pendientes Hoy voy a hacer Componerte a las canciones Hoy vas cachando También quiere decir Que tenemos que ponerle Dedicación Para producir cada vez mejor Para mejorar el sonido También hay un trabajo De dedicación Posteriormente viene El trabajo de producción Que ese sí que es Más parecido a un trabajo De 8 a 8 Claro, ese sí Pero el trabajo La chispa creativa La magia Surge cuando quiere Y uno tiene que estar atento Como si fuera un cazador En el bosque O cuando llegue la presa ¿Cómo te das cuenta Que está esa magia? Porque muchas veces Me imagino que para vos tiene Y para tu compañero no Eso ha pasado Hay que defender la idea Cada uno Esto es una guerra Muy encarnizada Generalmente Cuando la tienes Lo sabes Claro Y lo defiendes Es un sentimiento Es como Volviendo a Asímiles Como el que hacía antes Con el tema De los shows En festival o en sala Es como cuando sabes Que una persona Acabas de conocerla Y que va a ser Un gran amigo tuyo Una gran amiga tuya Pues eso pasa Con las canciones Que te van a acompañar Toda la vida Cuando compusimos La tormenta de arena Por ejemplo O muchas otras Cualquier otra parte O los amigos que perdí Sabíamos que íbamos a ser Grandes amigos Con esas canciones Durante muchos años Y así ha sido Tampoco sabes Muchas veces También hay una canción Que se te revela Como especial Para la gente Y sorprende Porque se convierte En el hit Y tampoco Lo habías Tan previsto Los que conocen Dorian Saben perfectamente Que tocan Mañana en Iniceto Los que no conocen Dorian Están escuchando esta nota Les gusta lo que están Escuchando Tocan mañana en Iniceto Bien ¿Les parece si escuchamos Una más? Totalmente Venga Ahí Mañana los esperamos Ahí en Iniceto Que por cierto Tocaremos también Mark y nos acompañará En la primera parte Del show Hermoso Compañero Vamos con una Que se llama Venga va Con cualquier otra parte Venga dale Sí Ver Que ya no piensas en mí Que ya no crees en la gente Que tomas pastillas rosas Y te has vuelto ni lista Y sueñas con no soñar Entraría en tu luz Con una canción sencilla Tres notas y una bandera Tan blanca como el corazón Que late en tu cuerpo de niña Estaría tan lejos de ti Que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez Que el cielo se está abriendo Y se abre bajo tus pies Y quiero que vengas conmigo A cualquier otra parte 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 Y no pensar más que en tu voz, entraría en tu luz, con una canción sencilla, tres notas y una bandera, tan blanca como el corazón, que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti, que ya no recuerdo el momento, en que te dije por última vez, que el cielo se está abriendo, se abre bajo tus pies, y quiero que vengas conmigo, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte. A cualquier otra parte. ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias por pasar por acá. Dorian, entonces, mañana en vivo en Nisito Club. Muchísimas gracias, Mark y Belli, por venir. A ustedes. Y espero que la hayan pasado lindo. Por su dedicación, muchas gracias. Y no, mañana. Nos vemos mañana. Ahí estamos. Gracias. Urbana Play 104.3 Primavera 2022 Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero, transferirle puntos a quien quiero, canjear millas para viajar a donde quiero, y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero, para seguir aprovechando descuentos y mucho más. Descargala y disfruta de todos los beneficios. Todos los años en su día, mamá te pide una pavadita. Pero hay pavaditas, y pavaditas talle 36. O pavaditas con cámara de alta definición. Busca una buena pavadita en Mercado Libre y regalale a mamá lo que se merece con hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Válido el 3 del 10 del 22 al 16 del 10 del 22 en productos seleccionados. Ocuito a términos y condiciones para más información. Consulta www.mercadolibre.com.ar ¿Sabes cómo se hace la brama? No, ni idea. Unos elefantes pisan la cebada mientras se tiran unos prohibidos. Luego el líquido se envía a Plutón en cápsulas para enfriarlo. Y por último un maestro cervecero la prueba mientras se acaricia un gato. ¿En serio se hace así? Nah. Brama. Una cerveza suave y refrescante para pasarla bien, como la gente quiere. Brama. Peor con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bugs, 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 Bugs. Viajo con Bugs. Bugs, 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 Bugs. Viajo en paz. Viaja en paz. Viaja con Pax. Encontranos en PaxAssistance.com. En este Día de las Madres, con Natura celebra a tu mamá y a todas las mamás de tu vida. Como las abuelas, hermanas y tías que nos han enseñado a ser como queremos ser. Y sobre todo a quienes nos han regalado a todas estas mujeres. Nuestras mamás. Día de las Madres Natura. En cada regalo, un mundo de afecto. ¿Ves los nuevos electros Liliana y tu corazón? ¿Usa los nuevos electros Liliana y tu familia? Porque la nueva línea de electrodomésticos Liliana la ves, la querés, la usás y la amás. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixers y mucho más. Liliana. Electros para enamorarse. Nos comprometimos con la provincia de La Pampa a revisar el pago de la histórica deuda previsional. A impulsar la construcción de viviendas sociales. A avanzar en las obras de reparación de rutas nacionales. A ejecutar obras de saneamiento urbano en Santa Rosa. A licitar la obra del acueducto del río Colorado. Hoy, te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conocé más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Soy Alba. Yo elijo Celú. Mi nombre es Silvina. Yo elijo Celú. Soy Flor. Yo elijo Celú. Descubrí. Yo elijo Celú en celú.com.ar Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos y escuchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3 Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina Maniquín, el dueño del sabor. Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor. Real Self. Llega a Palermo. La primera experiencia inmersiva en total anonimato. Conseguí tus entradas en Tiquetech.com.ar Real Self. A human immersive experience. No te lo podés imaginar. Tenés que vivirlo. Una experiencia Urbana Play. Viví Qatar con tu VGH. Agrandate con 75 pulgadas. Y descubrí una nueva forma de ver fútbol con tu VGH. Entérate más en VGH.com.ar La ciencia siempre busca nuevas respuestas. Llegó Curflex CBD, una crema con canabidiol. Con salicilato de metilo, árnica y dentol. Con efecto frío-calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutás. Mayoriza Nini. Ahorralo grande todos los días. Este miércoles tenés un 15% en lavavajillas, jabones para la ropa, aguas minerales y saborizadas. Harina pureza por un kilogramo, 79,99, llevando dos unidades. Desinfectante Lisoform por 360 mililitros. 214,62, llevando dos unidades. Descubrí mucho más en Nini.com.ar. Todas las semanas en vuelta y media, Fiat Pulse te invita a impulsar tu pasión. Viví al máximo cada día con su nuevo motor Turbo 200 y disfruta de toda la tecnología que tiene para vos. Fiat Pulse, impulsá tu pasión. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un súper préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en santander.com.ar. Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 o hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurre primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina sea no responden en exceso de desintegración accionaria. Estoy pensando en vender la casa, ¿sabes? Era lo único que quería, estar con mis tres amigas acá. Eso de que vos piensas un poco en mí, en Joaquín, en vos, en tu familia, querido. Es tan difícil cumplir el sueño a una madre que se está por morir. La vida siempre nos pone a prueba. Mirá la nueva serie de Flow, El Buen Retiro. Protagonizada por Luciano Castro, Milta Busnelli, Betiana Blum, Gustavo Garzón y Gran Elesco. Encontrala solo en Flow. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. Tu radio. En el momento que quieras. Este equipo ha tenido el gusto de desayunar gracias a Harper Juice, jugos urbanos para aventuras saludables. En Instagram los encontrás como arroba Harper Juice. Muchísimas gracias. Y también comimos gracias a Sushi Club, que por el día del vegetarianismo, que es el día de hoy, feliz día a los vegetarianos en la sala. Sushi Club nos invita a disfrutar del combinado Bio Veggie. Próbalo porque su sabor es tan rico como todos los combinados. Pedilo en SushiClub.com.ar con 50% de descuento hasta el viernes. Sushi Club reinventando el sushi. Ana Winnie diría miércoles de sushi. Vegetariano. Miércoles de sushi. Vegetariano. Y también comimos gracias a París Crepas. Porque si querés son disfrutar de un menú moderno, dulce y salado, práctico, rápido, generoso y con todos estos adjetivos. Los podés hacer en París Crepas, los encontrás en Instagram en arroba París Crepas o en sus cinco locales propios en Pararmo, Caballito, Belgrano, Ramo Mejía y Parque de Luar. Muchísimas gracias. Saludamos en este solemne acto a nuestros amigos de Todo Pasa. Buenas tardes, amiguitos. ¿Cómo les va? Yo respeto mucho los espacios personales, ¿sabés? Por eso estás tan lejos. Entonces, sí, he decidido que mis transiciones van a ser desde acá. Para respetar los anteojos de Evelyn, el espacio personal de un Andrés, de un Ronaldo y de un Harrison. No así, Clemente, que claramente pisotea los espacios personales. No, respeta los espacios personales, pero los ocupa. Los habita. Yo ocupo, estoy habitando este lugar entramado con la tierra. Claro. Ahora se dice entramar también, se habla mucho de entramar. Más que habitar, no. Sí, porque conectar quedó viejo ya. Sí, hoy somos todos uno con la tierra. Viste que ya estamos chamanizándonos. ¿La tierra o la pachamama? La pacha. La pacha. Si le decís pachamama es porque no tenés tanta confianza. La pacha, la pacha. Es la pacha. La pacha te va a... O pachá, que es otra cosa. Te va a recompensar, te va a proveer la pacha. O en el progresivo mapachamama se dice. Esa es una cerveza de change que se llama así. Mapacha bueno. La mapacha bueno. Esa diligencia, perdón, esa caja. Es una caja con libros. ¿Hacemos un unboxing en vivo? El mejor de los casos serán leídos. Muy bueno que te digan, no te va a interesar, son libros, viste. Porque te hace pelota. Me pasó una vez que me chorearon. Me lo dijo igual. No, 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 obvio que no. Recalientes, Marina Aysen, Pilar Azef, Laura Rocha, en primer lugar. Bien. El cáncer y las palabras. Voto por las palabras. Federico Andajasi. Magda Taktakian, Artsag. Es una empresa de satélite judía. Claro. Es un sindicato, ¿no? Uh, qué pedazo de libros es. Esteban Rey. Ese me gusta. Stephen King. ¿Lo vas a usar ese? Cuento de hadas. Tiene dueño, tiene tío. Esa, Esteban Rey. La vida después, Abdullah Gurna, premio Nobel de Literatura 2021, como los Martín Fierro Reyes se van poniendo al día. Viste que premio Nobel, nunca conoces a ninguno. Claudia Piñeiro, El tiempo de las moscas. Ahí conoces a uno. Hay buenos libros. Sí, ese sí. Hay buenos libros y algunos otros. Yo decía, no conocés a los premios Nobel, viste que te dice Bli 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 leyendo, dice, eso soy yo un pigmeo en Argentina ignorante que se ríe de mí. Es increíble como alguien puede ser muy, muy grosso en lo suyo y vos ni enterarte que existe. Sí, pero ya me pasa con las redes Instagram nos mostró que no viste en tu vida a ese pibe y tiene 8 millones de seguidores y tiene 18 años. Es lo que me pasó la primera vez que me enteré de que existía el fenómeno del rock evangelista y yo como, ah, esta gente llena 14 Luna Parks y yo no me enteré de que, no los conozco ni de nombre River, llenan un River de golpe, impresionante y ni me suena y de repente hay un barrio entero revolucionado porque hay un show multitudinario ¿Qué? Una misa ricotera evangelista. ¿Se acuerdan cuando vino Palau con Juan Luis Guerra? Era con Juan Luis Guerra pero Palau, pero Palau lo llena todo. Cerró el 9 de julio 80-20 Palau ahí, 80 de posesión Palau. Juan Luis Guerra el 20 llegó. El mapa de calor era todo Palau todo Palau, todo Palau Con Juan Luis Guerra no sé si es uno el 9 de julio Juan Luis Guerra hace cerrito Carlos Pellegrini te pone un costado un yerbal Ricky yerbal Hidalgo Hidalgo y Rivadavia el comediante de Choto Ricky yerbal es excelente tú al lado del bananazo y después Ricky yerbal y el espermatozoide alienado Pablo la lección de anatomía dos cosas vinculadas al cuerpo humano Harry para que veas lo pilas que estamos lo completos aparte hay gente completa muchas pilas Luisana Lopilas salió por teléfono hoy sale mucho humor de nombres Felipe Felipe Colombati vino ayer y hoy viene Benja Rojas en el semáforo de todo Benja Rojas Rojas Scholem si Rojas Scholem gran equipo Hugo Conte y Mario Daniel fui a cubrir fui a cubrir contra Bolívar había que ir a cuna fui de sicario de Mario Mario contra Marcelo y aparte ganó Bolívar tenemos apellidos con todos los colores del semáforo si porque tenés a Giuseppe Verdi si claro y al árbitro amarilla a Sergio Verdinelli Carlos Amarilla Carlos Amarilla exactamente Benja Rojas y otro tipo de Rojas excelente azul hay varios azul de nombre digamos azul Almeida la hija de Mati gato azul Almeida Peralta Peralta el hijo de Miguel Abuelo le puso azul Almeida él es de azul Blanca Cota por eso le puso y lo mejor es Vince Neil que tiene un hijo que se llama Neil se llama Neil Neil no 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 es tipo Cruz Cruz el jugador de Can y de Chaco Forever y de Chaco Forever también siempre Chaco no te olvides mi primera vez en la cancha fue Chaco Forever contra Racing de Córdoba por un ascenso muy bueno cancha de boca como jugaron en cancha de boca Racing de Córdoba y Chaco Forever conozco en lo más mínimo mi viejo no me dio ningún contexto yo le insistía mucho para que me llevara a la cancha y él ya no iba más a la cancha porque había tenido unas malas experiencias vivía cerca de la boca con mi hermano iban a ver independientes siempre y para cuando yo tuve edad de querer ir a la cancha mi viejo ya no me llevaba a la cancha ya no iba entonces un día se dio a mis presiones y me llevó a ver Chaco Forever Racing de Córdoba que quedaba en la cancha de boca que era cerca de casa y creo que salió 5 a 0 ese partido ganó Chaco Forever yo le quemaba la borra a mi viejo para que me lleve a Bellaneda porque siempre el independiente lo veía en la cancha de ferro cuando jugaba de visitante y una vez me llevó contra Chaco Forever e hizo un jugador sin cuello un jugador sin cuello poderoso muy poderoso poderoso el chiquitín poderoso el chiquitín bueno se quedan con todo pasa mis amigos pasados chau chicos